El objetivo es que los turistas conozcan las actividades de recreación y agenden su visita a los puertos, como el de Granada, donde este domingo 2 de abril, jueves y viernes santo, así como sábado de gloria y domingo de pascua, se programaron cruceros familiares a las 11 y 3 de la tarde. En el muelle se desarrollarán diversas dinámicas. En el puerto de Moyo Galpa, el viernes 31, gira Chinamera, portuaria con Gustavo Leitón en el puerto de Moyo Galpa. En el puerto de San Juan del Sur, el sábado 1 de abril, tarde de piscina y show infantil en Plaza Las Palmeras. Jueves 6 de abril, apertura de Semana Santa con el show de solo batucada en el fútbol. En el puerto de San Jorge, el próximo sábado 1 de abril, se inaugurará la zona acuática con dos piscinas y área de vestidores. También una fiesta veranera con Gustavo Leitón y sus bailarinas en el paseo Los Volcanes. A partir del miércoles al domingo santo, la Isla del Amor estará disponible para turistas nacionales y extranjeros que desee disfrutar de sus vacaciones de verano en este paraíso que ofrece hermosos atractivos como piscina, zona picnic, juegos para niños, diosas de silonen, pasarelas y cómodas cabañas. En el puerto de San Jorge, el 1 de abril, se realizará el Festival Sumer Reggae en la Plaza de Colores. El jueves santo, Artesanos de León realizarán alfombras pasionarias en el paseo Las Alamedas. El viernes 7 de abril es la edición número 14 del almíbar más grande para unas 10.000 personas. Celia Méndez Romero, TV Noticias. El viernes 7 de abril es la edición número 14 del almíbar más grande para unas 10.000 personas.